Hola que tal, soy Dollu, en este vídeo te voy a enseñar a hacer este puzzle navideño, ¡empezamos! Para hacer este proyecto necesitas una base de puzzle, yo voy a utilizar esta que me compré en Taigas, creo recordar, por un euro pero si no tienes, puedes descargarte de internet una plantilla y recortarla en cartón puedes hacer el puzzle del tamaño que quieras, pero es muy importante que sea blanco porque así luego podrás pintarlo más fácil el primer paso es hacer el dibujo, yo voy a utilizar un lápiz la idea que voy a pintar es una que he visto en Pinterest que me ha gustado, pero tú puedes hacer el diseño que quieras y aquí estoy dibujando el oso básicamente porque la hoja ISO no la voy a dibujar, la voy a hacer directamente pero eso ya depende del dibujo que elijas, si quieres hacerlo con más detalle o con menos detalle ya tengo hecho el dibujo, no se ve muy bien, pero a mí me sirve de guía, así que ahora lo iréis viendo cuando aplique la pintura voy a usar como siempre pintura acrílica americana de decoar en todos estos colores pero eso dependerá del dibujo que elijas, voy a empezar con el fondo y como ves pues le tengo que dar dos capas porque no cubre demasiado, depende del color, unos van a cubrir más y otros menos sigo pintando el cuerpo del oso con este color tan clarito lo he puesto a cámara rápida para que el vídeo no sea muy largo pero estos trabajos hay que hacerlos despacio y con tranquilidad para el corazón voy a utilizar dos tonos de rojo y para la bufanda este azul que es uno de mis preferidos una vez que le he dado las dos capas me queda así ahora voy a pintar las ramas con estos tres colores pintar la rama es muy fácil, solo tienes que hacer una línea central y después la vas haciendo las hojitas con un pincel pequeño un truco que utilizo siempre que dibujo o pinto es girar el trabajo porque así vemos la perspectiva y nos quedará muchísimo mejor no te vayas a marear si ves que estoy todo el rato girando el puzzle mientras que sigo pintando ramas te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir gratis todos los vídeos nuevos es gratis y así está el loro de cuando subo algo y también te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme sobre todo por instagram y así me van quedando las ramas cuando sé que la primera capa le daré una segunda ahora le voy a hacer la sombra en el cuerpo del oso primero voy a aplicar un poco de pintura clara y después la voy a mezclar con la del fondo con la oscura para crear volumen es cuestión de ir probando hasta que consiga el resultado que más te guste si has llegado hasta aquí quiero saberlo déjame un comentario que ponga oso polar también le voy a hacer la sombra en la oreja con pintura rosa diluida en agua le voy a hacer unos coloretes y con pintura negra le voy a hacer la nariz, la sonrisa y los ojos pero si no tienes pulso o te frías más puede utilizar un rotulador permanente yo lo voy a utilizar luego para el contorno ahora he mezclado el azul de la bufanda con un poquito de negro para hacerle la sombra y una vez terminado este paso me va quedando así con rotulados permanente voy a repasar todo el contorno del dibujo así quedará mucho más profesional ahora con este bolígrafo blanco le voy a hacer unos brillos en los ojos para terminar la decoración de esta escena voy a hacerle unos puntos con el pintapuntos y pintura roja y ahora hay que dejarlo secar ahora toca proteger el trabajo con barniz pero primero lo voy a deshacer porque si no se puede pegar y una vez que ya tengo todas las piezas separadas las voy a barnizar utilizando el barniz en spray en acabado brillo de decoart lo puedo utilizar también en acabado mate y una vez que haya secado completamente ya tienes terminado tu puzzle de navidad no digas que no es un regalo súper especial para hacer en estas fiestas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba y comparte este vídeo con la gente a la que le pueda gustar ahora en pantalla te voy a dejar otros vídeos de navidad que seguro que te encantan nos vemos muy pronto chao 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 Gracias por ver el video.